Te has con ella muy feliz 107.1 FM Aquí desde Radio Actual con la Gaviota Norteña Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y destén Es que tu amor como azúcar se disuelve en el café Beleta, no sabes a dónde vas Ni entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una Beleta Me robas el corazón Mendigas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final ni meta Tú no sabes amar Con Gaviota Norteña Me pudiste conquistar, cominarme y nada más Y tú, ni caso Para cero tu querer, una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento Lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no Palabras, lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no Seguro, tu fan se borró Si alguna vez fue tuya, olvídalo Ya no Ya no En serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no Ya no, no, no Ya no, no, no Gracias Ya no